hola amigos de youtube por acá nuevamente me dio motos en un nuevo vídeo esta vez nos dirigimos hacia el municipio de jardín de antioquia ya hemos tanqueado nuestra moto ya revisamos presión de neumáticos nivel de aceite estamos listos porque comenzamos en temporada de invierno listos para un agua cero ahí ven la motico está sucia contamos con ya 17 mil kilómetros 17 mil 85 kilómetros bueno lo voy a ir subiendo partecitas de la carretera vino a hablar mucho para que disfruten del paisaje y el sonido de la moto todo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les comento sobre la moto, muchachos? En este tiempo que llevo ya con ella, 17 mil kilómetros La moto se ha comportado muy bien Me ha ido muy bien con ella Tuve un pequeño percance pero Fue en la iluminación, en el bombillo LED que yo le había puesto Se quemó Este se quemó porque Esos LEDs traen un ventilador Y el espacio que les queda aquí dentro de la parola Es muy poco O sea, el ventilador en verdad no cumple la función Porque Queda pegando contra los cables O contra el mismo carenaje de la moto Porque es muy pequeño el espacio acá Pero antes me duró mucho Me duró un año y seis meses Ya hasta que Se quemó Y ya no le quise volver a poner LED Porque todos los LEDs Ya vienen con ventilador Entonces No cumpliría su función de disipar el calor Y se estaría fundiendo Entonces opté por ponerle el halógeno Con el que viene ella de fábrica No es malo A mí me parece que el halógeno alumbra bien Ilumina bien Se defiende uno con él Ese es el único percance que he tenido con Con esta moto pues así Que se me dañó Se dañó pues la luz Lo otro fue que ya encargué unas llantas Marca Metzeler Sahara Enduro 3 Ya las encargué La otra semana me están llegando Ya estas llantas están muy gastadas Ahí te les muestro cómo está La trasera Esa es la segunda que tiene Ya se la cambié una vez Y se la cambié por la misma que viene original De fábrica La delantera si tiene sus 17.000 kilómetros Y ya si se nota bastante gastadita Y ya opté Por invertir un poco más Y meterle unas llantas De menor calidad Esas Metzeler Estoy investigando mucho sobre ellas Me metí a muchos foros Y tienen muy buenas opiniones Muy buenas opiniones Inclusive la XTZ250 de Yamaha Viene de octava con esas llantas de fábrica Entonces me decidí por esas Entre las Metzeler Sahara Y las Michelin Sirac En dibujo y mejores opiniones Tenía la Metzeler Tiene un pecado contra las Michelin Las Metzeler duran un poco menos Que las Michelin Muy bien Por ahora Peaje a un kilómetro Vamos a ver cómo está el peado Ah, esa moto lo pasa derecho A ver, me daría como si nada Bueno, ya habíamos tanta locura Ya casi empieza la carretera Con muchas curvas Ya por acá Si hay que tener mucha precaución Ir a un ritmo adecuado Bueno, ya cogimos el desvío Hacia Venecia O sea, el desvío que hay que hacer Porque la carretera a Olombolo Está cerrada Entonces toca siempre desviarnos Tiene curvas ricas Por ahora está en buen estado esta Un poco angosta Bueno, se dice que Fredonia 17 kilómetros Venecia 19 Bueno, ya vamos en una parte Una gran parte destapada Ya pasamos por Venecia Ya vamos hacia Olombolo Está haciendo un día hermoso Vea el cielo azul Muy bonito el día Ya estamos que llegamos a Olombolo Es una carretera totalmente abandonada Un poco más de piedras sueltas Listo, por fin Olombolo El río Cauca Muy grande Inmenso Listo Voy por 80 kilómetros Y no se ha bajado la primera raya Bueno, Jardín 61 kilómetros Estaba a falta Venecia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no fuimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Jardín, 42 km Llegamos a Andes Vamos para el desvío de Jardín Ya nos faltan 15 kilómetros Vamos Llegamos 127 kilómetros Hemos llegado muchachos Vamos a ver si les puedo mostrar La iglesia Que es lo más bonito que tiene este pueblo Miren que belleza de iglesia Que bonito Uy, hoy si hay bastante gente Gracias Bueno, por otro Vinimos a pescar Porque si ustedes desean almorzar acá Tienen que llegar temprano Eso acá es Mucha gente Ah, que elegancia de moto Vea, esto aquí se llena Demasiado Y ve a la gente allá al fondo Pescando Tenemos la moto por acá Donde la podemos ver Esto acá tiene dos Dos laguitos Les voy a enseñar Uno acá No sé si acercan a ver las truchas Y otro allá al fondo ¿Todo bien? Eso es el criadero Acá logramos ver las truchas Espero que se esté viendo en la cámara Están grandecitas Aquí es la parte De las más grandes arriba Las medianas Y de más arriba Las chiquiticas Pues un parche bacano Pa' ir con la novia Con la familia No pasa bueno acá Vamos a ir allí En estas Que se alcanza a ver También se logran ver grandes Esas sí están más pequeñas Bueno vamos a pescar Ahorita les muestro Lo que va a llevar a la casa Ahorita les muestro Ahorita les muestro Ahorita les muestro Y de más arriba Ahorita les muestro Ahorita les muestro Ahorita les muestro Ahorita les muestro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno muchachos, esta vez no me voy a volver por Bolombolo ni Venecia sino que me voy a desviar por Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia 72 km Voy a irme por Santa Fe de Antioquia Son como las 5 y 10 de la tarde La última vez que pasé por esa carretera no estaba así Se ve que le metieron platica porque está muy, muy, muy buena Ojalá esté así esta Santa Fe de Antioquia Está muy sabrosa esta carretera Está muy sabrosa esta carretera La segunda parte La segunda parte La segunda parte La segunda parte es un cofocionado es un cofocionado y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!